Este es un proyecto que ingresó a principios del año pasado, después de que se sucedieron algunos eventos, algunas fiestas conocidas o reguladas en otros lugares como fiestas privadas. Estas son fiestas organizadas justamente por particulares, por privados, con acceso al público en general, con expendio o no de bebidas alcohólicas. Y nosotros en nuestro medio no contamos con un marco regulatorio específico, es decir, que existía una laguna normativa, por lo tanto el Ejecutivo local no contaba con herramientas como para poder regularlas y controlarlas. Lo que buscamos a través de este proyecto es brindarle a todos los asistentes un marco de seguridad, un marco de seguridad en cuanto a las condiciones de seguridad pública puntualmente, seguridad dentro del predio donde se realice, condiciones de salubridad, como para que tengan asistencia médica en el caso de que ocurra algún siniestro, alguna eventualidad, algún acontecimiento no deseado, y que por lo que veíamos, por lo que podíamos contemplar, no se estaba dando. No se contrataba ni personal de seguridad en horas adicionales, ni tampoco seguridad privada, ni tampoco se contrataban servicios médicos primarios, no había tampoco ningún tipo de asistencia médica para las personas que podían llegar a algún tipo de contingencia. Además, se daba la particularidad de que quienes organizaban estas fiestas eran personas que no estaban habilitadas como para llevarlas a cabo, y por lo tanto tampoco tributaban por ellos, es decir, no tributaban ni en el plano local, ni en el provincial, ni en el nacional, generándose una competencia desleal frente a aquellos que sí lo hacen. Además de brindar seguridad y tranquilidad a los asistentes, porque en el caso de que ocurra algún siniestro, iban a tener la cobertura y la atención necesaria, estamos brindando un marco de seguridad también para los padres, porque quienes asisten mayoritariamente a este tipo de fiestas son los chicos, son nuestros adolescentes, y obviamente uno como padre lo que quiere es que su hijo se divierta, pero que se divierta en un marco de seguridad, es decir, saber quién está tras la organización de este tipo de eventos, saber dónde se van a realizar, saber qué tipo de espectáculos se van a realizar, y también obviamente saber quién va a cubrir ante la ocurrencia de algo inesperado, quién va a cubrir los riesgos, quién va a cubrir los daños. Esto es lo que buscamos hacer, bueno, se trató en reunión de comisión, también hemos tenido la visita del intendente, quien ha manifestado la postura del ejecutivo, en base a eso hicimos un despacho modificando el proyecto, y bueno, hoy fue sancionado por unanimidad. Bien. El concejal Benzo, esto contó con el apoyo, bueno, de los demás bloques también en el consejo, y se trató en sesiones extraordinarias, si bien el periodo legislativo ordinario ha terminado, bueno, la idea fue que la ordenanza ya entre en vigencia. Exactamente, por una necesidad de estacional, básicamente, no es cierto, estamos en tiempo de verano, hay muchas oportunidades para que estas fiestas se realicen. Así que, bueno, acá Juan Esteban ya ha dado todas las explicaciones, se trata de resguardar la seguridad privada, o sea, la responsabilidad civil que esté cubierta, que estén cubiertas las cuestiones fiscales, que estén cubiertas las cuestiones de salubridad, bueno, todo lo que tiene que ver con la organización de un evento público, y bueno, moderar este tipo de situaciones, encauzarlas y ponerlas en igualdad de condiciones con los otros comerciantes que organizan espectáculos o que organizan eventos de diversión y que están encuadrados dentro de todas las obligaciones fiscales y legales que establece el municipio. Se trata de equiparar ese tipo de cuestiones y, por supuesto, resguardar la salubridad pública, la seguridad, el cuidar a los menores, restringir el uso del alcohol. Bueno, hay un montón de cuestiones que pueden estar derivadas de este tipo de consideración. Pero bueno, quiero destacar la actuación de todos los bloques del Consejo, que unánimemente han hecho sus aportes y que han enriquecido la ordenanza de una manera muy especial. Eso quiero agradecerlo públicamente. Bueno, concejal, pero es lindo. Quedan fuera de esta ordenanza para que la gente también lo entienda cuando son eventos sociales como cumpleaños de 15, casamientos o cumpleaños de 50, 60 que se festejan que a veces son, bueno, con una tarjeta que se cobra se puede tomar un fin lucrativo, pero que no están regulados, no quedarían dentro del marco de esta ordenanza, ¿no? Sí, es así, indudablemente, lo que no se busca es en ninguna medida ni reprimir festividades familiares, incluso se prevé la posibilidad de realizaciones de eventos de este tenor, digamos, por parte de instituciones educativas con autorización de la cooperadora, mediante la comunicación. Digo, lo que se busca es en alguna medida regular una actividad que estaba surgiendo en alguna medida mediante un vacío legal que era el existente hasta el día de la fecha. Y lo importante también, desde ese lugar del vacío legal es lo que planteaba también de que no es prohibirla, sino que es más bien regularla. Digo, hoy por hoy, quien tenga interés de realizarla va a tener la seguridad jurídica de saber qué es lo que tiene que cumplimentar, de qué modo tiene que cumplimentarlo, esto lo va a brindar seguridad a todos los asistentes y a toda la ciudadanía por igual, e incluso también va a dar otro marco de publicidad. Digo, con lo cual, es un tema que está en auge, me parece que es interesante que el Consejo a pleno, digo, todos los bloques estemos trabajando sobre un tema que puede ser una problemática, que en algunos lugares ha llevado estos vacíos a que ocurran siniestros, situaciones catastróficas que uno nunca quisiera que ocurran aquí. Bueno, es interesante que la política anteceda a eso y estemos trabajando por sobre las cuestiones, incluso usando una herramienta que me parece que es importante para que el Departamento Ejecutivo Municipal pueda trabajar durante todo este verano y en adelante. Lo importante, como decía, es que no se prohíben las fiestas, sino que sean reguladas. Es decir, que quien quiera realizar un evento de este tipo debe venir al municipio, interiorizarse y saber cómo debe hacer. Exactamente, exactamente. La ordenanza me parece que es muy clara desde ese lugar, digamos, están todos los requisitos establecidos. Igual, en alguna medida, digamos, situaciones que hoy por hoy se está exigiendo, digamos, para lo que es el ámbito privado, lo cual es importante, incluso creo que ya lo habían planteado, no obstante eso lo reitero, también las cuestiones que son más importantes aún respecto de las condiciones en el lugar. Digo, también va a intervenir bomberos voluntarios, lo establecimos en la ordenanza, analizando lo que es el establecimiento, el lugar en el que se vaya a realizar, digo, las salidas de emergencia. Se busca regularlo, digamos, no se busca prohibirlo, pero sí se va a realizar que sea para la seguridad de todos los sancarlinos, sobre todo de los asistentes. Bien. El concejal Vivalda, en caso de que una persona venga, busque la habilitación y cumpla, bueno, quiere hacer una fiesta privada, pero no cumple en realidad con todos los requisitos. ¿Hay multas? Hay multas si se lleva a cabo el evento y no está autorizado por el municipio. Hay multas que van entre las 100 unidades fiscales y las 1.000 unidades fiscales, y luego a pedido del Ejecutivo se ha incorporado también una sanción mayor, que es la inhabilitación o clausura del lugar donde se esté realizando el evento. Esto para el caso de que se realice la festividad, que se realice el evento, sin contar con la utilización del municipio. Obviamente, quien sea un idóneo en la materia, quien se dedique a esto, quien lo haga con responsabilidad, o quien quiera comenzar a hacerlo dentro de la normativa legal, puede venir hasta el municipio e interiorizarse sobre cuáles son los requisitos que debe cumplir, que no son nada fuera de contexto, nada fuera de lugar, son los requisitos normales como para organizar un evento de este tipo, y quien sea un idóneo en la materia, quien tenga experiencia en el rubro, seguramente va a poder contemplar que son todos recaudos normales que el municipio le va a exigir, y en el caso de que los cumplimente, se le va a brindar la utilización como para llevar adelante el evento.